Muy buenos días para todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a este foro sobre cultura de gestión de riesgos en las organizaciones en el que nos estará acompañando José Luis Pacheco, Gabriela Terrones y Manuel Báez Jiménez. Adicionalmente, le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Santos, quien me estará acompañando en la realización de este foro. Espero que todos estén muy bien y preparados para aprender mucho en este espacio en el que conoceremos un poco cómo podemos crear y fortalecer una cultura de riesgos. Jorge, bienvenido y cómo estás hoy. Hola Mónica, muy buenos días. La verdad estoy muy muy contento y muy motivado de tener este espacio porque ha sido un tema que ha suscitado muchísimo interés de parte de nuestra comunidad de gestión de riesgos y pues el panel da para que sea uno de los eventos con más asistencia. Yo voy a estar aquí muy pendiente de todos sus comentarios, voy a estar leyendo los comentarios, compartiendo las preguntas de los asistentes y por supuesto tomando nota de las excelentes ideas que nos van a compartir José, Gabriela y Manuel. Así que muy ansioso para empezar. Así es Jorge, muchísimas gracias y bueno después de esta breve introducción quiero darle paso a nuestros tres panelistas invitados. Hoy nos acompaña José Lubín Pacheco, el gerente de riesgos en aseguradora solidaria de Colombia, tiene experiencia en auditoría interna y en gestión de riesgos financieros y no financieros. José, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poco más sobre ti. Hola Manico, hola Jorge, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación primero que todo. Sí, rápidamente estoy encargado de toda la gestión de riesgos en la aseguradora solidaria de Colombia, todo el tema de continuidad de negocios, ciberseguridad, gobierno corporativo. Tenemos experiencia en temas de auditoría interna, trabajé antes en la contraloría interna, razón por la cual pues tengo esa perspectiva también desde donde trabajamos. Soy profesor de riesgos financieros de gobierno corporativo en algunas universidades de acá de Colombia y bueno, previamente es otro agente más de interventoría y otros temas administrativos que nos permiten hacer un poquito de conocimiento de toda la parte administrativa también de este tipo de entidades. Ok, muchas gracias José Lubín. También nos acompaña Gabriela Terrones, ella es subgerente en Sura, Perú, además es abogada y tiene una amplia experiencia en sistemas de cumplimiento y gobierno corporativo. Gabriela, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás Mónica? Bueno, estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, como dices, bueno, trabajo, estoy ya muchos años en Sura, más de 10 años trabajando en Sura aquí en Perú. Trabajamos, estamos a cargo de todo lo que tiene que ver con cumplimiento corporativo, la oficialía de cumplimiento de los adeptivos, cumplimiento en lo que es compliance, códigos de conducta, etcétera, gobierno corporativo. Y bueno, igual todo lo que tenga que ver con cumplimiento que últimamente, digamos, está bastante ligado con muchas otras áreas o temas de la compañía, ¿no? Entonces somos un área transversal. Trabajamos con las empresas de Sura aquí, que son un administrador de fondos de pensiones, una compañía de administradores de fondos mutuos, sociedad de agente de bolsa y bueno, otros negocios que se van creando. Muchas gracias, Gabriela. También nos acompaña el día de hoy Manuel Báez Jiménez. Él es gerente de riesgos Antimony Landering Antigo para Latinoamérica y tiene una gran experiencia en todo el tema de gestión de riesgos. Él nos acompaña desde Paraguay. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás hoy? Y cuéntanos también un poco más sobre ti. Bueno, muchas gracias. Realmente, al igual que los demás expositores, me siento muy honrado de formar parte de este panel. Agradezco la invitación y bueno, efectivamente, llevo una trayectoria de poco más de 15 años en todo lo que tenga que ver con Antimony Landering. Hace cuestión de seis años estoy en la compañía y efectivamente me encargo de toda la parte de la medición de los riesgos específicos de Antimony Landering y cómo mitigarlo, cómo crear una matriz de riesgos y todo lo inherente a eso. Adicionalmente, también, al igual que José, soy docente universitario. Así que, con mucho gusto, voy a poder responder a cada una de sus preguntas. Ok, bueno. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este panel, que seguro será muy provechoso para todos ustedes porque, como ustedes saben, la cultura de riesgos es un tema fundamental para la gestión, para hacer una adecuada gestión y que permita, por supuesto, asegurar esa continuidad en los negocios. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar. Me gustaría que todos ustedes, José, Gabriela y Manuel, nos cuenten un poco qué significa tener una cultura de gestión de riesgos en las organizaciones. ¿Por qué es algo tan importante? Gabriela, comencemos contigo. Bueno, sí, en realidad lo que creo es que lo que significa tener esta cultura significa que todos los colaboradores o los trabajadores de una compañía entiendan y comprendan cuál es la estructura de valores que maneja la organización, ¿no? Sin necesidad, digamos, de acudir a un código o a un documento escrito. Lo importante de tener la cultura es tenerla internalizada y que entiendan que estos valores de alguna manera agregan valor en general a la empresa, a la organización y también a ellos mismos, ¿no? Entonces, es importante la internalización de esta cultura en todos, ¿no? En toda la organización, a todo nivel. Y yo creería que eso es básicamente tener esta cultura. Moni, estás en mío. Perdón. José Lubin, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Pues de esa importancia que tiene tener esta cultura en las organizaciones. Bien, bueno, como lo dice Gabriela, creo que es fundamental que las personas interioricen el valor que genera la gestión de riesgos. Hoy en día es un tema que tiene mucha importancia porque ya no se trata solo de hacer una serie de operaciones y conseguir un resultado o cumplir un KPI, sino que además yo tengo que ver en el camino que no pierda dinero, que no pierda reputación, que no afecte a la organización. Yo acostumbro a usar mucho una palabra en estos temas y es garantizar la sostenibilidad de la empresa, no solo la rentabilidad, porque a veces nos fijamos mucho en generar valor hoy, pero tenemos que garantizar que las entidades sean sostenibles a futuro y la forma de hacerlo es siendo responsables desde las personas, desde los equipos de trabajo. Y creo que es la importancia organizacional que tiene este tema. Muy importante esto que nos menciona porque más allá de la rentabilidad, lo que tenemos que buscar es esa sostenibilidad a lo largo del tiempo y a partir de una cultura es que lo podemos lograr. Y Manuel, ¿qué tienes para decir sobre esta primera pregunta con la que iniciamos este foro? Bueno, lo más importante es identificar que todas las empresas del momento que son constituidas ya tienen una exposición al riesgo. Y la idea es que todos los niveles dentro de la organización puedan identificar e involucrarse en estos riesgos para tratar de mitigarlos y no exponer innecesariamente a las compañías a cualquier tipo de sanciones u otro tipo de eventos desde el punto de vista económico o regulatorio, legal, reputacional o de contagio que después vamos a ir viendo con más detalles. Pero la idea es, primero que nada, identificar los riesgos y tratar de involucrar a todos los funcionarios dentro de estas matrices de riesgos. Claro que sí, Manuel. A lo largo de este foro vamos a ir entrando en detalle como en todos esos elementos y componentes que nos ayudan a crear y fortalecer pues esta cultura de gestión de riesgos en las organizaciones. Bueno, para continuar, quisiera que me cuenten un poco cómo creen ustedes que tener esta cultura, fortalecerla, ayuda a los responsables de la gestión de riesgos, llámese gerentes, llámese jefes, oficiales de cumplimiento, auditores, a hacer una buena gestión, a hacer una buena labor. ¿Por qué es tan importante? Pues cómo los ayuda a ellos a realizar su labor en el día a día. José Lubín. Bueno, Mónica, yo creo que todo el sistema de control interno fenomenalmente tiene que estar concatenado. El objetivo nuestro desde las unidades de riesgos es lograr que hayan unos controles específicos funcionales, eficaces para evitar la materialización de riesgos y, por supuesto, con ello las pérdidas que genera. En la medida en que logramos sensibilizar a los dueños de los procesos, a los ejecutores de las actividades en los procesos de estos temas, creo que nos permite optimizar los recursos de las áreas de control. Ya no tienes que ir a hacer un auditorio operativo a ver si están haciendo las actividades como se supone que las están haciendo, sino que tampoco es muy bien que estén cumpliendo con esa actividad de control y, por supuesto, los riesgos relevantes son cubiertos. Creo que esa optimización de tiempo redonda en muchas, no solo en la rentabilidad y la eficacia para la misma organización, sino que puedes enfocar los recursos a las cosas realmente importantes de la empresa. Y ese creo que es el punto clave en esta parte específica. Perfecto. Y Manuel, ¿qué nos puede comentar sobre esto, de cómo esa cultura ayuda al cumplimiento y a una buena gestión? Bueno, si tuviese que resumir en tres grandes indicadores, diría, por un lado, aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos trazados en la compañía al inicio del año, entiéndase objetivos económicos, de revenue, de optimización de costos y demás. Por otro lado, genera una menor rotación de todo lo que tenga que ver los colaboradores al estar cada uno identificado con el objetivo o hacia dónde va la empresa y los riesgos que representaría el salirnos de ese camino, genera un involucramiento por parte del funcionario y todos apuntando hacia el mismo norte. Y, por último, diría que tiene que ver con la mejora de la adaptación de la empresa dentro de un entorno social y económico. A medida que la empresa va generando mejores recursos, bueno, también va favoreciendo a todo el entorno social y económico dentro del cual se desempeña. Perfecto. Muy importante esto que mencionas, de tener esos indicadores y lograr que todos estén bien alineados. Y no sé si Gabriela tenga algo más que quisiera complementar con respecto a esta pregunta para seguir ahondando un poco sobre esto. Sí, bueno, además de lo que se ha señalado, que definitivamente es lo más importante, creería que también ayuda el hecho de que ya lo tengan internalizado, ayuda a que se reciba, a que las áreas que trabajamos, el tema de control interno y los líderes, digamos que los lineamientos o los controles que se dan, ayuda a que ya se reciban con más facilidad. Entonces, las personas ya conocen que todos estos lineamientos tienen este fin de buscar una prevención de riesgos y hace que haya más facilidad para la recepción de cualquier lineamiento establecido por las áreas y que entiendan que el impacto que eso genera en cada uno de sus procesos. Además, ayuda también a que las mismas áreas, los mismos involucrados en cada proceso tengan mejores ideas o haya una interacción más fluida para que haya mejoras dentro de los procesos y lo hagan más eficiente siempre dentro de todo este tema de cuidar la gestión de riesgos. Entonces, yo le añadiría solamente eso. Y bueno, al final todo impacta en la mejora en los objetivos que tenga la compañía. Claro que sí. Bueno, y ahora para continuar, vamos a entrar en detalle en cómo cada una de sus organizaciones ha logrado crear y tener una cultura de gestión de riesgos sólida. ¿Qué buenas prácticas han implementado? ¿Qué les ha funcionado? ¿Qué les ha servido? ¿Y cómo ha sido esa trayectoria para lograr tener esta cultura? José Luis, cuéntanos cómo ha sido la experiencia en Aseguradora Solidaria de Colombia para tener esta cultura. Bueno, Mónica, pues te cuento que acá tuvimos toda una estrategia grandísima. Tuvimos varios pasos en ella. Lo primero, pues entre todo, es resaltar que se debe contar con un equipo interdisciplinario y con mucha capacidad de innovación en las unidades de riesgos. Esto requiere de generar estrategias que lleguen a la gente. No es un libreto, no es un formato. Es inventar de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tus procesos, de acuerdo al tamaño de tu organización. Es lograr llegar a saber y entender cómo recibe la gente ese tema de riesgos. Nosotros hicimos cuatro grandes cosas. La primera fue hacer un encuentro nacional de gerentes. Traímos todos los gerentes a nivel nacional, a la capital de la ciudad. Hicimos un encuentro trayendo personas de afuera. Hicimos dinámicas, temas no solo de hacer una exposición de temas, sino dinámicas de egos y cosas de esa naturaleza para empezar a instaurar como qué es lo que se pretende de un programa de gestión de riesgos. Lo segundo, hicimos una visita a todas las agencias a nivel nacional. Esto, pues, por supuesto, viene respaldado desde la alta gerencia con recursos, con tiempo, con toda la disponibilidad. Desde allí, pues, sensibilizamos a cada uno de los líderes de nuestra organización sobre la importancia de tener este tema implementado. Y, por supuesto, definimos un rol de gestores de riesgo. Con ello, dimos apertura a lo que nosotros denominamos el programa de gestores de riesgo de la aseguradora, en la cual cada persona, en cada organización, en cada agencia, en cada área, tiene, o mejor, es facilitador de nuestros mensajes, de nuestros temas, de lo que necesitamos capacitar. Y eso permite que no estemos desde una unidad central llevando mensajes a todo el país, sino que hay una persona en cada sitio del país transmitiendo ese mensaje de primera voz y los comités primarios en todos los encuentros. Se vuelve un ítem que hace parte del día a día de las áreas en su operación. Y, pues, también generamos una especie de plan de reconocimientos. Siempre evaluamos, tenemos unas métricas para esto. Evaluamos los mejores gestores, hacemos unos reconocimientos a fin de año, hacemos encuentros trimestrales fuera de la organización, desayunos de trabajo con dinámicas. Entonces, que ellos también entiendan que no es una cosa más del trabajo y del día, sino que realmente lo vean como una actividad diferente, innovadora. Reciban estos conceptos de una manera muy positiva y así mismo logramos que los transmitan a cada una de las personas que conforman la organización. Esa ha sido la estrategia. Ya llevamos varios años con ella y puedo decir que nos ha generado unos resultados muy positivos. Hoy en día, una de las palabras que nos desea nuestro regulador, siento que hoy respiran riesgos en la organización a través de este programa. Excelente ese testimonio que nos compartes y esa estrategia tan bien estructurada que han implementado y que les está funcionando. Me alegra mucho. Y Gabriela, cuéntanos, en Sura, Perú, ¿qué han implementado para fortalecer o crear esta cultura en gestión de riesgos? Sí, nosotros tenemos básicamente, bueno, son dos frentes básicamente, en temas de cumplimiento y gestión de riesgos, etc. Tenemos un apoyo muy fuerte por el lado de nuestra casa matriz, que está allá en Colombia. Ellos tienen ya implementado todo un sistema de gestión bastante sólido y tienen mucha comunicación con sus subsidiarias. Nosotros aquí en Perú recibimos muy fuerte el impulso y el apoyo por el lado de Sura. Ahí existe todo un programa estructurado, normalmente, bueno, también son encuentros con la compañía, seminarios, capacitaciones en general, y un fuerte programa en lo que se refiere a la comunicación y a la capacitación de todos los colaboradores de la compañía. Entonces, tenemos ese, digamos, ese apoyo fuerte y, por otro lado, tenemos una gestión basada en tres líneas de defensa, ¿no? En donde está toda la compañía involucrada. La primera línea, que son básicamente las áreas operativas y las encargadas de sus propios procesos son la primera línea en la gestión de riesgos y controles. Para que, digamos, que se hacen cargo de sus propios controles. La segunda línea, en donde está el área de cumplimiento, el área de riesgos, y, bueno, la tercera, en donde ya entra el área de auditoría interna. Entonces, el sistema de control interno está, digamos, estructurado de tal manera que, por ejemplo, las tres líneas, la segunda y la tercera línea trabajan de manera muy integral. Entonces, eso permite que haya una... Que esté muy homogéneo y que la posición respecto a ese tema sea muy sólida y que permite que toda la compañía esté involucrada en ese tema de controlar los riesgos y conocer la importancia, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo con el tema y, además, también tenemos un apoyo muy grande por las áreas de comunicación de la compañía, ¿no? Las áreas referidas a comunicaciones internas y comunicaciones externas, que nos ayudan mucho con las capacitaciones y con las actividades de sensibilización en estos temas. Esto último que mencionas es súper importante, pues, contar con ese apoyo de un área de comunicaciones internas que pueda difundir de la manera adecuada la importancia, pues, de tener y consolidar, pues, una cultura en riesgos. Y, finalmente, Manuel, cuéntanos cómo ha sido antiguo, qué estrategias han implementado y qué les ha funcionado, qué buenas prácticas nos puedes recomendar a partir de tu experiencia antiguo. Bueno, sí, efectivamente, si tuviese que hablar de forma genérica, indudablemente lo más importante al momento de crear una cultura de riesgos es establecer, primero que nada, el tamaño de la compañía, el grado de complejidad y el perfil o apetito al riesgo que tiene cada compañía. Basado en esa teoría, llevado a la práctica, lo que hicimos fue el involucramiento de las distintas áreas, creamos reuniones con distintas áreas de tal forma que cada área o que cada país nos brinde cuáles son sus principales exposiciones o sus principales inconvenientes a la hora de mitigar sus riesgos. En base a eso, nosotros empezamos a crear unas matrices de riesgos que nos permitan a nosotros evaluar cuantitativamente y cualitativamente cómo estamos compuestos por cada operación de tal forma a establecer planes de acción que nos ayuden a mitigar los riesgos con el objetivo, obviamente, de proteger a la compañía ante situaciones de riesgo. Entonces, como casos de éxito, nosotros podemos comentarles el hecho de las reuniones que se tuvieron con los distintos países en donde cada uno iba haciendo como hicimos una especie de workshop donde cada uno iba describiendo cuáles eran sus principales exposiciones al riesgo y en base a eso empezamos a crear los indicadores sobre los cuales empezamos a medir durante todo el periodo de tiempo. Y a partir de ahí vino la segunda campaña que fue una campaña de sensibilización sobre los riesgos justamente y cómo mitigar esos riesgos que fuimos identificando durante el workshop. Yo creo que toda esa gestión que se hizo permitió a la compañía tener una matriz de riesgo bastante robusta y sobre la cual nosotros podemos medir y hacer reporterías a los directores de cada operación. Realmente fue un caso de éxito y creo que se podría replicar en otras operaciones en otras industrias inclusive. Manuel, y con esto que nos estás contando me gustaría preguntarte pues teniendo en cuenta que es todo Latinoamérica si no hubo pues como dificultades al hacerlo. Sí, indudablemente cada país tiene su coyuntura, cada país tiene su propia cultura, su idiosincrasia y toda la forma de cómo la compañía ofrece sus productos dentro de cada operación. En ese sentido lo que hicimos fue preparar una especie de cuestionario cuando hicimos el workshop presentamos ese cuestionario y a medida que cada uno iba respondiendo esas preguntas eran preguntas abiertas y cerradas fuimos enriqueciéndonos en base a cómo está la compañía dentro de cada país y en base a eso creamos una matriz de riesgo de tal forma que si eventualmente en un país llegase a generarse una situación similar a otra ya tendríamos los parámetros como para poder combatir ese riesgo. Perfecto, superinteresante todas estas buenas prácticas que nos están compartiendo que seguramente a otras empresas a los asistentes pueden implementar también. Como este es un espacio en el que queremos que ustedes los asistentes también participen también nos dejen sus preguntas le doy paso a Jorge para que nos cuente cómo va la participación de la audiencia. Bueno, la participación está espectacular Mónica, la verdad es que hay muchas preguntas nos están dando mucho feedback y comentarios y para que podamos alcanzar yo voy a leer tres preguntas y voy indicándole a cada uno qué pregunta puede responder. Hay una primera que es muy interesante que ya va mucho más al detalle y se la quisiera preguntar a Gabriela que es ¿cómo recomiendas promover que los miembros de la organización reporten eventos de riesgos cuando la cultura aún no está tan madura? Gabriela, ¿tú cómo responderías a esta pregunta que nos hace Elizabeth Sosa? Claro, bueno, yo creo que lo fundamental ahí es garantizar una herramienta idónea para hacer este tipo de reportes. Es importante que exista una herramienta, una vía de reporte que garantice por ejemplo la confidencialidad en principio de la persona que reporta y que también garantice que se va a hacer un seguimiento y se va a obtener una respuesta. Desde el momento en que las personas sepan que existe esta vía y que efectivamente el pedido va a ser atendido con objetividad, con imparcialidad, yo creería que eso ayuda mucho a que las personas confíen y puedan reportar el incidente sin ningún temor. Normalmente los temores son de repente puede existir alguna represalia contra mí, etc. Entonces, además del mensaje que debe ser un mensaje bastante claro en ese sentido respecto de temas de vías de denuncia o vías de comunicación de incidentes, también esto debe ir acompañado con una muy buena herramienta. Debe generarle confianza a la persona que reporte. Perfecto, muchas gracias Gabriela y por cierto, Pirani justamente ofrece una solución de software que facilita esas cosas. No es el objetivo hablar del software en este espacio pero pues no podía dejar de mencionar a los asistentes que si en algún momento tienen interés pueden consultar nuestra página web y conocer cómo les ayudamos en este tema. Hay una segunda pregunta muy interesante y que conceptualmente me gustaría que José nos la responda y es cómo cuantificar la cultura de riesgo, cómo medirla y Cristian Víquez que es la persona que nos lo pregunta nos plantea un contexto que es el problema se presenta cuando la empresa alcanza los objetivos estratégicos sin que se presenten desviaciones o interrupciones de éxitos y entonces no piensan que sea necesario tener una cultura de riesgos. Entonces, cuando la empresa le va bien y no le da importancia a los riesgos ¿por qué darle importancia a los riesgos, José? Bueno, primero que todo yo pienso que uno puede lograr los objetivos pero no necesariamente por el mejor camino no siendo eficientes no siendo eficaces y ese es parte del mensaje que nosotros damos en la gestión de riesgos. Hay que tener siempre presente que en ese camino se pueden generar pérdidas a veces ocultas y uno de los objetivos aquí sería poder entender desde la organización que tenemos que evitar que esas pérdidas se materialicen especialmente esos costos ocultos que no vemos. Pensamos que porque logramos el objetivo estamos hoy pero no necesariamente. Entonces, ahí entra la gestión de riesgos y el valor agregado y es identificar dónde están esas potenciales pérdidas y cómo poder eso de cara al ejercicio de digamos que de mejorar esa cultura en la sostenibilidad de los objetivos y de cómo fortalecer el sistema de riesgos. Creo la primera pregunta que hacías antes del contexto ¿era cuál? Sí, es cómo cómo lograr visibilizar esa cultura si la empresa está cumpliendo absolutamente todo. ¿Cierto? Ok. Bueno, yo creo que ante todo nosotros lo hemos trabajado mucho y también vale la pena hacer la cuña teniendo un sistema de información que ya lo mencionaba Gabriela donde la gente pueda acudir a explorar los riesgos a conocer un poco más de la información de gestión de riesgos y cómo controlarlos. Nosotros tenemos un sistema que nos ha permitido tener una sola hoja de trabajo es decir, tú entras al aplicativo y ves una sola hoja donde están todos sus riesgos sus controles toda la información no la ponemos a navegar a la gente por todo lado y cuando alimentas ese sistema de información tiene los objetivos estratégicos allí incluidos tú sabes a qué le estás apuntando con la gestión de riesgos y también tenemos una evaluación de riesgos que te muestra cuáles son los riesgos relevantes porque podemos cometer el error en el tema de promover la gestión de riesgos y de promover incluso los mismos eventos de riesgo de que todo es reportable de que todo es un riesgo y creo que los recursos son limitados en todas las organizaciones entonces trayendo esa primera parte tenemos que identificar cuáles son las potenciales pérdidas cuáles son los riesgos relevantes y cuáles son como esos controles y que las personas puedan ingresar a algún lado consultarlos y por supuesto alimentarlos creo que no perder de vista eso los objetivos se logran de muchas formas y no necesariamente ese mejor camino entonces ahí entramos las áreas de control de riesgos generando oportunidades de mejora para lograr esos objetivos de mejor manera excelente mensaje José yo creo que siempre se puede dar un poco más y las compañías pueden explorar esas oportunidades y que no solamente el área de riesgos es un área de prevención sino también de optimización para terminar esta ronda de preguntas quisiera preguntarle a Manuel y transferirle este cuestionamiento que nos hace Vladimir Llanos sabemos Manuel que ahora en la empresa en que estás pues funciona muy bien el tema de cultura pero me imagino que en tus 15 años de experiencia puede que te hayas encontrado con una situación como la siguiente nos dice Vladimir buenos días mi consulta es la siguiente ¿qué sucede cuando no hay una apropiada cultura al riesgo y tampoco hay un área específica de riesgos? ¿quién debería dar los lineamientos adecuados de gestión de riesgos? Manuel ¿cómo es este tema? Bueno antes de ir respondiendo a la segunda la segunda pregunta quiero comentarle un caso de éxito que habíamos que habíamos tenido con las distintas empresas en las que tuve la oportunidad de prestar el servicio hicimos y acá creo que está la clave de todo es entrenamiento sobre riesgos a todo el personal de tal forma que todos estén involucrados dentro de una matriz de riesgo entonces ¿cómo hicimos? fuimos creando una ¿cómo fuimos creando esa cultura? hicimos a través del equipo de recursos humanos había un área de entrenamiento inclusive específica lo que hicimos fue crear una figura crear un 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 nombre este ficticio se llamaba vamos a llamarlo Juan Pérez le poníamos todo una figura a través de un dibujito de un muñequito y cada semana esta persona este iba teniendo como especies de entrevistas reuniones que se sesiones de trabajo de café con con distintos compañeros de trabajo donde cada uno ellos este obviamente dentro del contenido lo íbamos preparando y en cada situación exponíamos determinadas situaciones de riesgo estos entrenamientos los íbamos pasando cada cada semana durante un periodo de tiempo y lo compartíamos con todos los funcionarios de la compañía de tal forma que todos este de alguna u otra forma se sienten identificados con alguna de las situaciones que se fueron que se fueron dando a medida que iba pasando esta historieta de este de este personaje que nosotros habíamos creado de esa forma logramos en primer lugar sensibilizar sobre la situación del riesgo en sí como nos atañe a cada uno de los funcionarios o como nos puede involucrar a cada uno de los funcionarios y a partir de ahí este fuimos creando mayores políticas mayores procedimientos sobre la gestión propiamente del riesgo pero ya sobre una cultura creada de tal forma que este todos los funcionarios se sientan ya identificados sobre lo que es el riesgo bueno muy bueno ese contexto y creo que la verdad hemos encontrado un tema como que es la comunicación hacerlo más cercano hacer partícipes a las personas sin duda es algo clave y creo que es una forma también de responder la pregunta que planteábamos que era cómo empezar en una empresa donde no hubiera esa cultura de gestión de riesgos así que Manuel muchas gracias pues Mónica yo me voy a seguir leyendo los comentarios hay una avalancha de comentarios y vuelvo contigo en unos minutos para darte las preguntas más interesantes gracias Manuel claro que sí Jorge no veo que la participación está muy activa eso está muy muy interesante muy bacano que estén tan activos todos bueno para continuar quiero que nos cuenten un poco cuáles son esos elementos claves que nos ayudan a crear esa cultura de riesgos en las organizaciones por ejemplo cuál es el papel que juega el liderazgo la dirección y ya lo hemos mencionado pues en varias en varias intervenciones el papel de la comunicación Gabriela por ejemplo cuéntanos qué papel juega el liderazgo es fundamental el liderazgo nosotros en realidad lo que el impacto que genera saber que desde desde las más altas digamos no esferas pero desde digamos que desde las más altas direcciones hay un soporte a esta cultura ayuda mucho a que a que todos los colaboradores también también aprendan esta este soporte esta digamos que estos lineamientos ¿no? y ayuda también bastante la integración entre las áreas ¿no? que haya un soporte permanente haya una integración en general entre las áreas que todas las áreas compartan esta cultura ¿no? ayuda también el hecho de que haya un soporte permanente de determinadas áreas hay áreas específicas referidas al control interno y estas áreas deberían de acompañar de manera permanente a todos los colaboradores para que también se sientan respaldados no solo por los líderes sino por las áreas que están encargadas de llevar adelante todos estos temas y de prevenir los riesgos y ante cualquier duda cualquier observación acerca del día a día de qué es lo que debo hacer tener siempre alguien a donde voltear y preguntar y sentirse cómodos y con confianza para para digamos que continuar con esta cultura claro que sí Gabriela y con base en esto que nos estás contando me gustaría saber José o Manuel ¿quiénes creen ustedes que son el principal responsable de crear y de difundir esta cultura en la organización para que la gente pues para que los colaboradores no sientan que es algo obligado sino que realmente les nazca o sea ¿quién debe ser como el principal líder de decir bueno nos vamos a poner todos a vivir la cultura de gestión de riesgos vamos a reportar riesgos ¿quién debe ser ese principal personaje de hacerlo? bueno yo creo Mónica que la clave que lo mencionaba al principio es tener un equipo interdisciplinario en las unidades de riesgos estamos los encargados esto no tiene ninguna discusión creamos la estrategia creamos los canales creamos la forma como vamos a llegar ese equipo tiene unas particularidades son personas innovadoras como lo mencionaba personas con ideas frescas buscando salirse de la caja y cómo llegar pues a todas las personas de la organización que son tan diferentes tenemos diferentes rangos de AES de prácticas diferentes ciudades con multiplicidad de factores que tenemos que tener en cuenta lo mencionaba Gabriela tenemos que trabajar entre las áreas nosotros por ejemplo tenemos una fuerte conexión con las áreas de procesos con las áreas de servicio al cliente nos enseñan cómo llegar a ese cliente interno cómo evaluarnos cómo medirlos entonces trabajamos muy en sinergia con todos ellos y pues también ya lo mencionaron llegar a tener un respaldo de la alta gerencia en todo sentido no solo es presupuesto sino es ese liderazgo es ese ejercicio de que de voz de ellos sale la importancia de esos temas y creo y creo que de eso somos responsables de las unidades de riesgo de canalizar precisamente el cómo cogemos todos los ingredientes y logramos llegar a cada una de las personas en la organización para lograr esa cultura precisamente de riesgo claro que sí y Manuel no sé si tengas algo que quieras aportar agregar a esta pregunta de quiénes son esos principales responsables de difundir y de hacer que todos en la organización se involucren con este tema sí efectivamente concuerdo con los demás colegas la idea aquí es involucrar a toda la compañía porque la compañía la hacemos todos los que formamos parte de ella todos los colaboradores de la compañía si bien es cierto el área de riesgo propiamente el área responsable en la creación de políticas en los monitoreos del seguimiento y toda la gestión propia del riesgo el hecho de involucrar al directorio y a partir del directorio como líderes bajar a todo el resto de la organización yo creo que es la clave para lograr el involucramiento de todos los colaboradores dentro de lo que es la gestión y la cultura rígida claro que sí con base en esto pues que ya mencionan quiero hacerles una pregunta con respecto a cuáles son esas principales dificultades o inconvenientes que se pueden encontrar que les ha pasado a ustedes en el caso pues de cada una de sus empresas al momento de difundir de comunicar esta cultura pues de que todos realmente estén involucrados estén interesados en reportar riesgos y hacerlo de la manera adecuada pues como lo hemos mencionado esto es fundamental para poder hacer una buena gestión y por ende garantizar no sólo la rentabilidad sino también la continuidad entonces qué dificultades pueden aparecer en el camino y cómo resolverlas de la mejor forma posible si quieren comencemos con José Luín Mónica bueno yo creo que la resistencia natural de todo año de proceso a salirse un poco de que pues esta es la operación y es mi capi sino que tengo que involucrar otros temas normativos de cumplimiento de riesgos creo que esa es una de las principales brechas que uno tiene en este sistema de implementar una cultura de riesgos y pues por supuesto sugeriría que la forma de trabajarlo es el tema gestores es lograr tener una voz dentro de cada área que soporte eso que cuando vayamos a hacer una operación haya alguien diciendo ahí espere porque acá tenemos que contemplar un potencial riesgo y lo segundo que resaltaría mucho es que el sistema de riesgos no debe ser sancionatorio no debe ser algo que genere o infunda temor tiene que ser como lo decía Gabriel hace un mismo momento comprender que eso le genera valores al proceso que si tú quieres reportar un riesgo no es para la unidad de riesgos no es para generar una estadística sino que es porque yo necesito ver qué es lo que me está fallando en el proceso y si me mejor pues voy a generar un resultado mucho mayor sabiendo que es un pro para ellos y no que si reportan un riesgo o reportan un evento pues va a ser algo negativo o tener temor si tú logras vencer ese miedo seguramente la gente te va a aportar muchísimo desde los eventos y desde la gestión de riesgos desde la autogestión Gabriela y con base en tu experiencia ¿qué nos puedes decir sobre esto? ¿qué dificultades has solventado y cómo las has podido resolver? Sí en realidad en línea con lo que indicaba José que efectivamente esa es una dificultad la otra yo le añadiría que también es es difícil competir con el día a día ¿no? ahora que las labores nuestras labores son en realidad inmediatas son de ejecución rápida las áreas sobre todo áreas dependiendo de lo que se trata de la compañía es un área que tiene más áreas operativas tienen mucha más velocidad en ejecución de sus tareas diarias entonces es un poco complicado introducir dentro de este ritmo rápido los temas referidos a riesgos porque posiblemente pues están con todo digamos con toda la inmediatez de terminar determinadas tareas y además involucrar el tema relacionado a incidentes a temas de prevenir el riesgo y de los controles entonces ahí creería que hay una dificultad de saber en qué momento o cómo incluir estos temas dentro del día a día de las personas dependiendo de cada área entonces sí es importante que haya como una que se aterricen estos temas dependiendo de lo que cada área realiza para poder hacerlo de la mejor manera y que las personas no lo hagan simplemente porque bueno lo tienen que hacer lo tienen que cumplir y hay un objetivo que está establecido que hay que cumplir con esta capacitación o hay que cumplir con este reporte sino que se se involucre dentro del mismo proceso y se haga por un tema de convencimiento que tiene la misma importancia que el cumplimiento simplemente por cumplir el objetivo y es importante una buena ahí es importante una buena estrategia de comunicación y de capacitación por eso es que el apoyo de estas áreas es fundamental para la creación de este tipo de cultura perfecto super fundamental eso que nos mencionas de que sea algo que se interiorice y que lo hagan con gusto porque saben que es importante para la organización bueno yo creo que bueno faltan algunos minutos yo creo que vamos a dar paso nuevamente a Jorge con más preguntas del público porque están muy activos entonces es muy chévere poder responder esas nuevas preguntas que tienen para ustedes tengo aquí mi lapicero que se está acabando la tinta pero bueno vamos a tratar de resolver el mayor número de preguntas posibles les propongo una ronda rápida de sí o no bueno más bien de aumentaron o disminuyeron entonces una sola palabra la pregunta es nos la hace Sandra Solano con el COVID los riesgos en sus compañías aumentaron o disminuyeron empecemos por Gabriela aumentaron o disminuyeron Gabriela aumentaron definitivamente cambiaron cambiaron bueno tercera opción Manuel definitivamente aumentaron bueno bueno pues ahí tienen un buen benchmark creo que en el COVID muchas cosas sobre todo temas de riesgos es natural que hayamos visto y esto me da pie a una siguiente pregunta que la hace Javier Morales me parece una pregunta súper interesante Javier habla sobre sobre todo en este contexto del COVID como los canales digitales la autogestión del cliente las aplicaciones móviles etcétera etcétera se están difundiendo al interior de la compañía y de los clientes de la compañía para poder hacer autogestión y normalmente lo que nos manifiesta es que el área de riesgos entra a señalar algunos vacíos huecos que pueden llegar a tener estos canales entonces cómo hacer para que esa área de riesgos no se vea como un área que está frenando la innovación de la compañía empecemos por Manuel para esta pregunta si te parece Manuel bueno indudablemente el área de riesgos es un área de apoyo no es siempre nosotros uso siempre la palabra sensibilizar ¿en qué sentido sensibilizar? en el sentido de crear la conciencia de que las áreas de riesgo no son un stopper al negocio sino al contrario la idea es poder hacer negocios de la forma segura en ese sentido yo creo que indudablemente el hecho de de poder implementar nuevos canales de distribución o canales de comercialización genera una creación de nuevos riesgos nuevas tipologías de riesgos los cuales deben ser simplemente incluidos dentro de la matriz para poder para su respectiva medición mientras no tengamos cómo medir es muy difícil poder evaluar entonces la clave es tener identificados todos los canales todos los factores de riesgo y poder medirlos de tal forma a poder tener una una mitigación sobre cada probabilidad de ocurrencia genial bueno esta siguiente pregunta es muy interesante porque es todo lo opuesto a lo que hemos venido hablando y creo que le escuché algo a José así que esta pregunta va para José dice Marcela Maya la cultura en mi organización de riesgos es excelente es muy buena pero reportan todo entonces ya no tenemos capacidad creo que es el sueño de los de las cientos de personas que están aquí pero bueno ellas ya están en ese punto qué hacer cuando llegamos a ese punto en que se reporta todo y que el área de riesgos tiene que empezar a descartar cosas sin hacer sentir a las personas que reportan que lo que reportan es poco importante José bueno tal vez dos cosas la primera es que es clave tener muy bien priorizados los riesgos lo que dice Manuel y creo que lo ha reforzado mucho es la medición de los riesgos es clave en esto porque como bien lo sabemos los riesgos son limitados y este es un claro ejemplo llegar muchos eventos pero no todos los puedes atacar al tiempo si sabes a qué le estás apuntando en la mayoría de la organización pues ya tienes un camino y lo demás si es un riesgo bajo si es un riesgo manejable pues lo podemos tener en el stand-by mientras nos dan los recursos lo segundo también es comprender al nivel de las áreas operativas que si reconocemos muy bien esos riesgos y esos eventos pues también tenemos que entender qué es un evento y qué no es un ejercicio de aprendizaje de las personas parece excelente tener un nivel de madurez en un sistema de riesgos que garantice ese reporte pero sí se nos puede volver una bolsa llena de cosas que no necesariamente incluso son eventos entonces ese fortalecimiento esa capacitación y divulgación de la que han hablado también Gabriel ha mucho en el ejercicio fortalecer el entendimiento de lo que es clave para ese proceso son actividades claves y lo que se puede llegar a materializar que me va a afectar al final del día es ese evento que tenemos que reportar nosotros si bien pueden llegar a ser eventos pues podemos darle un manejo diferente de cara al sistema y reiterar qué es lo importante para la organización para el proceso y para las actividades que se desarrollan perfecto o sea mucha educación para que cuando ya se llegue a ese punto ya la empresa coja un nivel de conocimiento superior y empiece a optimizar esos recursos que tiene esta última pregunta de esta ronda va para Gabriela y justamente tiene que ver con ese concepto del primero segundo y tercer nivel que nos contaba Gabriela Vladimir ya nos habla de ese tercer nivel que puede llegar a ser auditoría y nos pregunta si en una compañía en algún momento auditoría podría encargarse directamente de la gestión de riesgos ¿qué opinas tú sobre eso Gabriela? Bueno en principio el papel de auditoría respecto de riesgos creo yo acá tenemos dos expertos que bueno me dirán si estoy o no estoy en cierto estoy muy equivocada yo yo creería que el papel principal del área de auditoría no es detectar el riesgo para sugerir el control o implementar el control antes de que suceda sino más bien ellos ya establecen los hallazgos una vez que se ha digamos materializado algún tema entonces el papel creo yo que es distinto porque auditoría si bien es cierto es un área que también integra el sistema de control interno ya entra por eso en la tercera fase que es ya la revisión ya del resultado y determinar cuáles son los hallazgos y claro a partir de ahí ese es digamos el valor agregado que es a partir de ese hallazgo ya se establece o se detecta que este riesgo existía que tal vez en algún momento no se detectó por el área y se establece el control mientras que entiendo yo que el área de riesgos lo hace antes de lo hace antes de que esto pase porque justamente lo que quiere es prevenir que suceda entonces tal vez no sé si podrían hacer las dos cosas a la vez ahí tal vez Manuel o José puedan saber un poco más yo creería que por la naturaleza es un poco complicado pero bueno ahí lo dejo en la mesa José y Manuel si quieren complementar pero muy buena intervención me gustaría complementar con un tema clave y es el conflicto de interés que se puede generar la auditoría también tiene que garantizar el cumplimiento normativo de los temas de riesgos de los temas asociados a toda esta gestión entonces si tú eres el mismo que está haciendo el sistema y tienes que auditarlo pues hay un conflicto básico allí que no debería hacer mi sugerencia es empezar a tener aparte esas dos áreas en ese sentido más lo que ya Gabriel me hizo el tiempo perfecto bueno pues muchas gracias Mónica antes de darte paso nuevamente les voy a dejar una pregunta para que contesten por favor al final que la han hecho creo que ya 50 veces y es cuáles son los indicadores a medir para que la podamos resolver rápidamente se las planteo de esta manera cuál es ese indicador que ustedes miran todos los días después de tomarse un café en el desayuno entonces la respondemos al final antes de que vayamos a finalizar para que nuestros asistentes puedan tomar nota y se lleven un hallazgo muy interesante de la experiencia que ustedes tienen Moni contigo de nuevo muchas gracias Jorge por tu intervención y todas las intervenciones de los asistentes muy interesantes todas estas preguntas y las respuestas de nuestros panelistas bueno como nos queda poco tiempo entonces solo voy a hacerles una pregunta adicional y es relacionada directamente con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo un riesgo que es súper importante monitorear tener en cuenta evaluar pero cómo podemos involucrar a toda la organización a que y educarlos para que los reporten de manera oportuna porque como saben pues este tipo de riesgos no solo afecta la rentabilidad sino también la reputación de la empresa entonces qué hacer para que cuando esté enfrente a uno a un riesgo de este tipo lo reporten de la manera que debe ser empecemos contigo Manuel que es como tu principal área de gestión sí Mónica bueno evidentemente el hecho de la exposición al riesgo del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es mucho más latente por el flujo transaccional que va generando vale decir yo realizo una transacción y dentro de esa transacción ya tengo que estar evaluando si el origen de ese dinero es lícito o no entonces el flujo de análisis es mucho más dinámico y más de mayor ocurrencia probabilidad de ocurrencia pero respondiendo específicamente a tu consulta bueno yo creo que la clave de todo esto es por un lado identificar al cliente tener una identificación plena y absoluta del cliente por un lado y por otro lado la creación de un sistema de monitoreo transaccional que permita realizar una evaluación 360 cuando hacemos cuando hablamos de una evaluación 360 nos referimos a establecer los cuatro factores de riesgo establecer ponderaciones sobre los cuatro factores de riesgo que son clientes jurisdicción canal y productos o servicios que ofrece la compañía y adicionalmente a esto al obtener yo un nivel de riesgo sobre estos factores de riesgo yo añadiría un quinto factor de riesgo que es el factor de riesgo transaccional entonces al final del día yo tendría un cliente medido por un nivel de riesgo de acuerdo al cliente como tal y por otro lado tendría un nivel de riesgo en base a la transacción que realiza ese cliente de tal forma a poder yo evaluarlo constantemente en base a la situación propia de él como cliente y la situación transaccional de ese cliente entonces resumiendo sería la creación de un sistema monitoreo integral que nos permita hacer una evaluación de riesgo 360 fundamental esto que nos comentas y nos compartes no sé si José o Gabriela tengan algo para agregar con respecto a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo a partir de esta cultura de gestión de riesgos que hemos venido comentando a lo largo de este foro yo creo que el tema es normativo y muchas de las áreas especialmente las comerciales no son tan normativas creo que acá una de las claves que nos proponen incluso es de nuestra misma que en ese oficial de cumplimiento es que tener procedimientos fáciles tener procedimientos sencillos para la gente que si tienes un evento de esto no tengas que ir a recurrir al de actividades sino que tú sepas que tienes que hacer y cómo reportarlo de una manera ágil sistemas de información nosotros manejamos el sistema también para el tema de lavado activos y allí podemos reportar esas operaciones de una manera muy sencilla todos los colaboradores tienen acceso desde la web o sus equipos corporativos entonces es muy fácil es muy ágil y creo que eso facilita mucho la decisión de una persona de reportar un potencial evento y por supuesto capacitación todo el tiempo capacitación y educación de esos temas Sí yo en realidad en línea justo completamente de acuerdo con lo que dicen José y Manuel es importante bueno en principio es fundamental una determinación del riesgo del cliente determinación de riesgo de la compañía determinación de riesgo en base del mercado en el que se mueve las compañías tienen definitivamente distintos riesgos dependiendo de a lo que se dedique la compañía ahí los niveles de riesgo van fluctuando hay actividades más riesgosas menos riesgosas y sí es importante tener un sólido sistema de gestión de administración del riesgo y la comunicación y la capacitación es muy importante porque en el caso del lavado de activos tenemos el adicional de que esto es un delito este tipo de conductas adicionalmente al tema referido a bueno hay que tener ayuda genera agregado valor tenemos que tener seguridad de que nuestras operaciones nuestras transacciones o la compañía se mueva dentro de límites razonables de legalidad está el tema de que es un delito y depende también mucho de digamos el ambiente o el país en donde esto esté sucediendo lamentablemente en Latinoamérica hay muchos países en donde este tema de lavado de activos está muy latente entonces también hay mucha información que viene después y es importante que los colaboradores sepan la gravedad de este de este tipo de conductas y no solo eso sino que dentro de sus posiciones ellos pueden ayudar no solamente a cumplir con temas sino ellos están ayudando a que este tipo de conductas se detecten entonces es importante que los colaboradores también sepan eso yo dentro de mi posición no sé en reportar un cliente que me parece sospechoso entonces estoy ayudando efectivamente a que este flagelo ayude y es una colaboración que hago en general al país inclusive no solamente a mi compañía y no solamente a mi entorno sino inclusive al país en donde estoy entonces la capacitación y la sensibilización por ese lado también es importante claro que sí Gabriela esta capacitación y sensibilización es fundamental para que todos nuevamente se vean involucrados y tomen conciencia de cómo ellos aportan a la gestión de riesgos de la organización y por ende pues a la continuidad del negocio Jorge nos quedan pocos minutos entonces cuéntanos con qué preguntas más nos vamos de la audiencia bueno yo creo que ya por el tiempo que nos queda vamos con la pregunta que les lancé hace un par de minutos y a todos los asistentes también agradecerles creo que vamos a tener que hacer muchos más eventos de este tipo porque quedan muchas preguntas en el tintero realmente vamos a estar desarrollando contenido alrededor de esas preguntas para que todos puedan seguir su etapa de formación y de implementación en sus empresas pero entonces me gustaría saber qué es lo que miran después del desayuno si quieres empecemos por ti José cuál es ese indicador que no te pierdes nosotros tenemos digamos varios indicadores internos pero dos asociados a la cultura riesgos uno es toda actividad que ponemos en nuestros gestores para desarrollar en un periodo de tiempo tiene un valor agregado entonces a través de la evidencia que nos entregan esos gestores generamos como un indicador de cumplimiento de esa socialización y de las actividades que se desarrollaron al interior de cada área o agencia del asegurador y lo alineamos con otro indicador que tiene que ver con los riesgos clave y es la generación de planes de acción que permitan mejorar esos riesgos y generar nuevas actividades de control llevamos un indicador de cuáles son los planes de acción que tienen que cumplirse en un periodo de tiempo y su implementación nos lleva a tener éxito o no en esa ejecución y esos dos esos dos indicadores unidos nos generan un capé interno para la cultura de riesgos super muchas gracias José Gabriela los tuyos bueno en principio el principal siempre que miramos es el overview de los aliados eso es algo que es que es el principal para ver en realidad las áreas en las que en las que bueno si bien la idea es que siempre sea no hayan digamos que overdues o empresas que estén o fechas que estén digamos pendientes de cumplir si es importante ahí ver cuáles son las áreas en donde hay más o hay menos hallazgos o infecciones y ver por dónde uno debe reforzar este hay una segunda idea de dónde esto uno tiene que reforzar dependiendo de lo que trate el tema ¿no? entonces ese es principalmente el que miramos y bueno ya digamos que ya bajando un poco más el tema de las operaciones en el caso de los artículos por ejemplo el nivel de operaciones inusuales detectadas ¿no? eso es básicamente dependiendo de cada negocio la medición que también tenemos y que es como recurrente ¿no? perfecto bueno y Manuel para cerrar bueno el caso del combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo indudablemente el indicador más importante tiene que ver con el indicador transaccional como les decía antes pero no analizarlo como la transacción por sí sola sino a ese nivel transaccional lo analizamos todo el análisis previo que le hice al cliente de tal forma a que yo pueda al empezar el día sacar un reporte donde me diga bueno para todos aquellos clientes de alto riesgo en temas de anti-money landry bueno me realizaron X cantidad de transacciones y esas transacciones me generaron X cantidad de alertas sobre los cuales tendríamos que empezar a trabajar durante el día para poder desestimarlas o ver el grado de inusualidad o finalmente a reportar como una operación sobre hecho perfecto Manuel pues muchas gracias Mónica yo creo que muy interesantes todos estos indicadores espero que hayan tomado nota pero si no me imagino que estaremos publicando este material posteriormente así es Jorge bueno la próxima semana les estaré enviando a sus correos al correo de todos los asistentes la grabación de este espacio para que si quieren volver a verlo lo puedan hacer también antes de finalizar quiero invitarlos a que conozcan nuestro nuevo programa Pirani Experts en el que podrán compartir su conocimiento y podrán hacerlo también a través de webinars o artículos para nuestro para nuestro blog los invitamos a visitar nuestro sitio web a través de la sección academia en la que podrán conocer más información sobre este nuevo programa que presentamos y en el que son muy bienvenidos a participar bueno se nos acabó el tiempo entonces José Luín Gabriela y Manuel muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros por haber compartido todo ese conocimiento de gran valor sobre la cultura de gestión de riesgos creo que quedamos muy contentos con todo esto que compartieron y los asistentes también entonces al final los invito a todos a que respondan la encuesta que les va a aparecer en sus computadores y nos ayuden a calificar este evento Jorge a ti también muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros muchas gracias a todos feliz día para todos hasta luego gracias gracias feliz día que estén muy bien gracias buen día para todos que estén bien gracias hasta la próxima mam